Hola, hoy vamos a aprender a tocar Solamente tú, de Pablo Alborán, una maravillosa canción. Empezamos en sol y la como notas para la introducción. Regálame tu risa y enséñame a soñar. Con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche. Llena de paz y armonía, y te entregaré mi vida. Y haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, tintas de colores, mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, y tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, y así la curará. Que sepa todo el mundo, que tu voz guarda un secreto. No mencione tu nombre, no mencione tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Y haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, tintas de colores, mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Bueno, preciosa, es una canción preciosa. Bueno, decíamos que la introducción la hacíamos en sol, y en la, y luego ya, a partir del la empezamos. Empezamos. Regálame tu risa, sol, y enséñame a soñar, la, con solo una caricia, sol, me pierdo en este mar, la, regálame tu estrella. Mi menor, la que ilumina esta noche, fa sostenido menor, llena de paz y armonía, sol, y te entrega de mi vida. La suspendida segunda, la, y ya vamos al coro. Haces que mi cielo, si menor, vuelva a tener ese azul, tintas de colores. Fa sostenido menor, fa sostenido menor, mi mañana solo tú, mi menor, navego entre las ondas de tu voz, y tú, en re, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Fa sostenido disminuido, haces que mi alma, mi menor, se despierte con tu luz, y tú, y tú, y tú, y tú, la. Fa, y ya volveríamos como al principio. Enseña tus heridas, sol, y así la curará. En la, que sepa todo el mundo, sol, que tu voz guarda un secreto. En la, no menciones tu nombre, mi menor, que en el firmamento se mueren de celos. Fa sostenido menor, sol, tus ojos son destellos. La suspendida cuarta, tu garganta es un misterio. La, y ya el coro como al principio. Haces que mi cielo, si menor, vuelva a tener ese azul, tintas de colores. Fa sostenido menor, mi mañana solo tú, mi menor, navego entre las olas de tu voz, y el estribillo. Fa sostenido, y tú, y tú, y tú, en re, y solamente en tu. Fa sostenido, disminuido, haces que mi alma, mi menor, se despierte con tu luz. Fa, y tú, y tú, y tú, y tú, y terminamos en re. Bueno, preciosa, ¿eh? Os dejo la letra con los acordes en el blog, y bueno, a disfrutar que esta es una magnífica canción. Un abrazo muy fuerte.